El show comenzaba a lo grande, con la lucha por el campeonato intercontinental entre Gunta y Braun Strowman, un combate entre dos pesos pesados. Era la primera gran amenaza que tenía Gunta desde que se enfrentó a Samus y se demostró cuando sonó la campana, ya que nada más empezar el combate, Gunta salió del ring y corrió como perra. Sinceramente no entiendo por qué hace eso, pero en fin. Braun tomó la ventaja inicial, este hizo la del tren, recorrió el ring y toma ostión a Gunta. El campeón logró dominar a base de Yabeo, machacó su hombro, pero Braun lo sorprendió con su gran fuerza, le aplicó una powerslam, luego lo derribó hasta que Imperium interrumpió en el combate. Braun atacó a Vinci y a Kayser, así que Gunta aprovechó para contraatacar. Este conectó un lazo al cuello, luego un planchazo y finalmente un bombazo al monstruo entre hombres. Hizo la cuenta de tres y así retuvo exitosamente el campeonato intercontinental. Un hombre que lleva ya siete meses reinando como campeón intercontinental. Tranquilamente, con todo lo que ha hecho, entra en la lista de los mejores campeones intercontinentales de la historia. Gunta, con dicho cinturón, es sinónimo de prestigio y calidad. Me está encantando su reinado, gran lucha con Braun Strowman y espero que su reinado dure al menos hasta WrestleMania 39. Además, más tarde, esa misma noche, él presumió de su victoria y anunció que participará en la batalla real. En backstage, el Ush Honorario se encontró con el hombre sabio. Este último le dijo a Sami Zayn que ni los Ush, ni solo Seekwon y Roma Reigns están presentes esta noche. ¿Eso por qué? Para que él se encargue solamente de Kevin Owens en la lucha estelar. Así que Sami le dice a Paul Heyman que está bien y que le haga saber al jefe tribal que él se encargará solito de Kevin Owens y que necesita ayuda a absolutamente nadie. Posteriormente, la leyenda viviente Rey Misterio entró en escena. Este tomó el micrófono y comentó cómo se siente actualmente. Dijo que las navidades no han sido las mejores para él, ya que su hijo es un maldito delincuente y ha tratado de arruinarlo. Dijo que Dominico ahora se pasa por la que como si fuera un criminal como un bala del GTA San Andreas y que la mejor manera para olvidarlo es participar en la batalla real y ganarlo como en el año 2006. Hasta que Scarlett y Carrion Cross los interrumpen. Este último le dice al emascarado que no ganará la batalla real y además lo llama fracasado por no educar bien a su hijo. Sí, le dice a Rey que él no ha sido un buen padre y que debido a ello Dominico en la actualidad es un rebelde. Rey del enojo ataca a Carrion Cross, va a por las 6-1-9 pero Scarlett le pide las piernas así que Carrion aprovecha para mandarlo a mimir con su llave de rendición. Me gustó la promo de Rey Misterio, va calentando las cosas con su hijo Dominico pero no me llama la atención la rivalidad con Carrion Cross, tiene pinta de que será soporífera. En fin, está claro que es un feudo de transición para que así en el camino a WrestleMania Rey se encuentre con su hijo y probablemente ponga su guerra en juego ante Dominico. En backstage varias mujeres charlan acerca de la batalla real. Raquel Rodríguez le dice a Lee Morgan que debido a su estatura a lo mejor será que entre como número 30 en la batalla real. Por tanto, la rubia responde pegándole una bofetada en la cara a la tejana, calentando el ambiente. A continuación, Xia Li se enfrentó a Teganox, lucha de relleno, duró que dos minutos, Teganox conectó su finisher y se llevó la victoria. Un combate totalmente intrascendente. El buqueo de Xia Li es inconsistente. Una semana aparece, la otra desaparece, luego aparece de vuelta. En fin, creo que esta chica no tiene futuro en el roster principal. En backstage, Samus y Drew McIntyre a base de chopazos piden a Adam Pearce una oportunidad titular. Se dan en los pectorales como buenos machos llenos de testosterona y Adam Pearce hace oficial un torneo por una oportunidad por los campeonatos en pareja de los usos. Y como no, finalizaron la promo con lo siguiente. Tras ello, Bray Wyatt entró en escena, hizo su entrada especial con lamparita en mano y la música de piano de fondo. Este dijo que algunas veces olvidamos quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Comentaría que recuerda quién es desde el principio, que él es Bray Wyatt, el devorador de mundos y que en la batea real será su verdadero renacer de la oscuridad. Así que lanza un reto a LA Knight. Le dice que cuando la luz se apague, deberá correr. Por tanto, se confirma que la lucha entre estos dos en la batea real será una Black Peach Match. Parece que será un combate totalmente a oscuras. A ver lo que sacan de ahí. Lo interesante fue la silla que estaba en medio del ring. Era la misma silla que Bray usaba durante sus primeros años en el rostro principal cuando era el devorador de mundos. Posteriormente, Liv Morgan se enfrentó a Raquel Rodríguez. Me gustaría que alguien me explique a ver qué clase de locura tiene en la cabeza Liv Morgan. No entiendo nada. City y asegurado. No entiendo por qué se pega con la cabeza varias veces contra el esquinero Enfield. Está muy loquita esta tipa. Quiere demostrar su fortaleza a Raquel Rodríguez. Durante el combate la echó afuera del ring, demostrando a su rival que puede eliminarla en la batalla real. Al final Raquel Rodríguez conectó la Chingona Bomb y se llevó la victoria sin mucha complicación. En backstage, Kevin Owens se encuentra con su viejo compañero, Sammy Sane. Este último le dice que es un pesado. A ver qué hace en SmackDown, a lo que Kevin le dice que está ahí por los pesaus de los Samoanos. Que no para en tocarle las narices y que está cansado de ver cómo el Luz Honorario le besa al trasero al jefe tribal. Sammy se enoja con él, le dice que Roma Reigns le quiere y que él todo lo hace por la familia. Antes del combate estelar, Sonya Deville demanda una oportunidad titular a Adam Pearce. El pelado le dice que participe en la batalla real para obtener una oportunidad, pero Sonya le dice que lo hará a su manera. Por tanto, ataca a la campeona femenina de SmackDown en los bastidores. Estas dos se dan de golpes, no paran y no paran, hasta que los oficiales lo sepan. Y ahora sí, el combate estelar iba a ser la lucha entre Kevin Owens y Sammy Sane. Otro combate más de esta clásica rivalidad entre dos viejos conocidos que comenzaron luchando en Ring of Honor, luego en NXT y finalmente en el roster principal. Se han enfrentado un millón de veces y da igual qué eso sea o en qué estipulación luchen, nunca decepcionan. Ofrecieron un gran combate estelar, ya que tiene una gran química, se conocen a la perfección. Sammy le conectó una brutal Brain Buster en el filo del cuadrilátero, eso debió reventar el cuello al pobre Kevin Owens. Este último contraatacó y conectó una Frog Splash desde el esquinero. Luego fue a por el Papa Power Bomb, pero Sammy Sane lo esquivó y le aplicó el Blue Thunder Bomb. Kevin Owens se salió de la cuenta, ambos intercambiaron golpes. Kevin buscó el Swanton Bomb, pero Sammy puso las rodillas. Luego se subieron al esquinero y Kevin Owens conectó una variación de Superplex. Siguieron intercambiando golpes, el Us Honorario derribó a Kevin Owens. Finalmente buscó el Hellu Back Kick, pero justo antes de conectarlo, Jimmy, Jay y solo Sequa atacan a Kevin Owens. Por tanto, la lucha termina por descalificación. Sí, ahí aparecieron los pesaos de los amuanos para tocar las narices. Algo que molestó muchísimo a Sammy Sane. Este no expresó su enojo, pero se veía que estaba bastante molesto tras lo ocurrido. Ya que Paul Heima le dejó bien claro que ni Jay, ni Jimmy, ni solo estaban esa noche en SmackDown. ¿Para qué? Para que Sammy derrotara por su cuenta a Kevin Owens. Pero al final le costaron la lucha y a Kevin ganó por descalificación. Por tanto, esto se pone interesante. Ya veremos a ver qué decisión toma el jefe tribal, si regañar a los Usos y solo Sequa o ir en contra de Sammy Sane al no controlar su ira como lo hizo la semana pasada. Como buenos pesaos, los amuanos atacan a Kevin Owens y solo Sequa finiquita aplicándole un planchazo a la mesa de comentaristas. Así es como finaliza este programa. Mi nota para el SmackDown de anoche es un 7. Me pareció un sólido show. Gran lucha titular entre Strowman y Gunta. Buen storytelling en la lucha estelar entre Sammy Sane y Kevin Owens con esa interferencia de los amuanos. Curiosa la promo de Bray Wyatt. Y las otras dos luchas, la verdad que no llamaron la atención. Las sentí de relleno. Por tanto, esa es mi calificación para el programa de anoche. Hasta aquí mi análisis y resumen. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, deja un like en este vídeo, compártelo con tus amigos y suscrita al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo.